Así luce ahora el lugar donde vivió Mario Moreno. Cantinflas, cuyo nombre real era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Fue un actor y comediante mexicano muy popular durante la época de oro del cine mexicano. La calle donde nació el famoso comediante, ya no lleva el mismo nombre que tenía cuando él vino al mundo. Lo que antes se conocía como la Sexta Santa María la Redonda, ahora es el eje central Lázaro Cárdenas, una de las avenidas principales de la Ciudad de México. En el número 182 de esa calle, el 12 de agosto de 1911, nació Mario Fortino, un personaje que trascendió fronteras y que sigue siendo recordado con cariño en México y en el extranjero. A pesar de que el comediante realizó muchos otros personajes en su carrera, Cantinflas fue el que lo llevó a la fama y lo convirtió en un ícono del humorismo mexicano. El espacio de la vecindad en la que nació Cantinflas hoy en día es ocupado por un edificio de departamentos, muy cerca del Paseo de la Reforma, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Para recordarlo, en ese lugar hay un mural en honor al mimo, pintado en 2013, y una placa conmemorativa. Diez años después, el mural luce descuidado, pese a que es una parada para algunos turistas que quieren conocer un poco de la vida del actor, cómico y filántropo.